Según el Deporte del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, el 28 de abril al 4 de mayo, el Cantón de Golfito es el que registra la tasa de reproductividad más alta por COVID-19 en la zona sur del país. Veamos los datos por cantones. Golfito tiene 1.866, Corredores 1.454 de tasa de reproductividad, Pérez León alcanza el 1.199, OSA 1.109. Mientras tanto, el Cantón de Buenos Aires tiene 1.022 y Cotobrús es el que registra la tasa de reproductividad más baja y menor al 1%, estamos hablando de un 0.778. La tasa R de reproducción de un brote epidémico indica el número promedio de personas que contagia cada infectado durante todo el tiempo en que es contagioso.